Bueno, yo quería venir a supervisar y a visitar todo lo que estaban haciendo. La verdad que es un operativo ejemplar, de una gran eficacia. Por suerte ha sido una fiesta en paz, no ha habido ningún tipo de incidente. Creo que nosotros queremos que vuelva la familia salteña a la cancha a disfrutar de este espectáculo. Además, ayudo al día, a pesar que haga un poco de calor, pero era un día ideal para que sea una fiesta deportiva. Y realmente muy conforme con todo el despliegue organizacional de la policía. Sabemos que en el marco de los operativos que se están desarrollando en toda la provincia, en específico lo que es el plan de seguridad y justicia, tiene este objetivo, poder lograr que a través de la policía podamos brindar un mejor servicio para la ciudad. No hay ninguna duda y además hay un muy buen complemento con todo el sistema de videovigilancia que está en parte de los objetivos centrales del plan 21-23. Y veo que desde esta cabina, más la comunicación que hay en la sede 9-11, más el apoyo que le va dando al personal policial que está desplegado en los alrededores del estadio y que está custodiando dentro del estadio también, se puede hacer un complemento para evitar no solo cualquier tipo de incidentes, sino para prevenir que es el objetivo central de todo esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.